No mamá, no puedo dormirse en mi peluche. No, no, no voy a poder dormir si él no está. Pues bien, todos hemos tenido el peluche de la infancia, te lo presento. Te presento a Quique, el peluche favorito de los niños. Pues bien, cuando un niño no puede dormir su peluche, significa que tiene una dependencia del peluche y por lo cual no puede dormir. Esa dependencia se llama la dependencia afectiva. Son los famosos apegos. ¿Y qué es un apego? El apego es depender de algo para sentirte bien. ¿Cómo se aprende este apego? Ese apego se aprende en la relación con los padres en la infancia. Tú eras pequeño y te sentías protegido por el amor de tus padres. Sentías que sin ese afecto tu vida no podía continuar, tú no ibas a sobrevivir. ¿Quién te iba a proveer lo necesario? ¿Quién te iba a dar el calor del hogar? Pues bien, cuando ese sentimiento no es superado en la medida que crecemos, entonces ese nivel de apego que subimos hacia los padres, especialmente hacia la madre, se retratará en el tiempo entre nuestras relaciones sociales. En la adolescencia dependerás del afecto del grupo y probablemente esa dependencia te haga hacer cosas que tú no deseas. Entrar un tema de drogas, de alcohol en exceso, porque no quieres que el grupo te quite su afecto. Es tu peluche. No puedes vivir sin la aprobación del grupo. Más adelante, cuando crezca, será la pareja. Y entonces dirás, estoy enamorada, no puedo vivir sin él, pero en realidad es una forma de apego. ¿Cómo vencer ese apego? Pues bien, volvemos y conversamos al respecto después de la pausa. Para superar la dependencia afectiva, lo primero que tenemos que hacer es percatarnos que somos capaces de sentirnos bien, de ser plenos y estar contentos sin la protección de nuestros padres. Tú me dirás, pero por supuesto que me doy cuenta que puedo eso, trabajo, estudio, soy un hombre casado, ¿cómo no me voy a dar cuenta? O me dirás, mis padres ya no existen, mis padres ya murieron y claro que tengo que darme cuenta que puedo solo. Pues entonces te digo algo, en realidad ese darse cuenta no depende tanto del hecho de hacer las cosas solo. Tú te puedes dar cuenta que eres un dependiente afectivo si en tus relaciones afectivas, especialmente con la pareja, te sientes mal cuando no hay una persona que se interese por ti, cuando no cuentas con el afecto de tu pareja. Y probablemente esa dependencia afectiva nos haga caer en situaciones como la posesividad, como la depresión cuando la pareja no está a nuestro lado. Entonces te comento, para vencer esa dependencia afectiva, lo importante es hacer aquello a lo que temes, es decir, tienes que aprender a estar solo, no solo físicamente, tienes que aprender a disfrutar las cosas solo. Entonces tú podrás decir que tu vida es plena al lado de tu pareja, pero tu vida es plena también estando solo y tu plenitud y la plenitud de tu pareja son plenitudes compartidas. Y podrás decir con orgullo y con todo el amor del mundo a tu pareja, yo te amo profundamente. Eras feliz antes que llegaras y me encanta compartir mi felicidad contigo.